Con el último mantenimiento se vinieron muchas filtraciones, así que vamos a ver todas las que llegaron por parte de Konami. Les salen bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ir en orden de aparición de las cartas. Y de una vez, me disculpo, como estoy de vacaciones, no tengo mi set predefinido, entonces lo tengo que hacer a como puedo. Y como sé que en esta página las cartas no se ven muy bien, por eso les pongo también el texto a un lado. Vale, la primera carta va a ser una carta SR, esta vez les voy a decir todas las rarezas, un monstruo exit de rango 4, Kair Gorgon. Como es una carta suelta, me imagino que este es el que va a llegar con el siguiente evento secundario, después de la mazmorra. Y bueno, este necesita dos monstruos de nivel 4, durante el turno de cualquier jugador, cuando otra carta o efecto es activado, que seleccione exactamente una carta en el campo y ninguna otra carta, puedes acoplar un material de esta carta, luego seleccionar otra carta en el campo que fuera un objetivo apropiado para esa carta o efecto, y ahora esa carta o efecto selecciona a ese nuevo objetivo. Te cambias el target, básicamente. Entonces si hacen un libro de la luna, podrías activar esta en respuesta, y ya con eso, el libro de la luna aplicaría a otra carta. El único problema de eso es que, por ejemplo, si no hay otro monstruo, si nada más tienes a este wey, pues sí o sí lo van a bajar. Pero lo puedes cambiar a otro monstruo tuyo, si es que totalmente no tiene nada, pero si tiene algo, le puedes bajar a su monstruo. Entonces, más o menos, digo, la verdad es que me sorprende que la regalen, obviamente no es tan poderosa, pero sí, está bien. Luego la siguiente carta que debería estar llegando, esta sí, también no sé dónde vaya a salir. Igual, podría ser del mismo evento, y que el anterior sea de otra cosa. Pero bueno, es un sincron nivel 4, este es un cantante de oscuridad, más un monstruo que no sea cantante, de tipo insecto. No sé qué arquetipo sean insectos o oscuridad, como para poder hacer este fácilmente. Y dice, esta carta no puede ser destruida en batalla, cuando esta carta declara un ataque, si el ataque del objetivo es mayor que esta carta, el ataque de ese objetivo se convierte igual al ataque actual de esta carta. Estos cambios duran hasta el final de la Battle Phase, cuando esta carta destruye un monstruo al oponente en batalla y lo envía al cementerio. Envía las tres cartas del tope del deck del adversario al cementerio. Ok, no está mal, pero sí, esta sí la veo que la estén regalando. Luego de eso, el día 31 por la mañana, debería estar llegando la nueva caja, Phoenix Blaze. Eso quiere decir que las anteriores dos cartas que vimos, deberían estar llegando antes del día 31. Como dije, yo creo que en eventos secundarios van a salir. Pero sí, ya el día 31 tendríamos el nuevo pack. Si quieren ver mi opinión de cada una de las cartas, links del video en la descripción. Y tal vez algo que no muchos sepan, es que también va a venir un nuevo lote, donde nos van a estar regalando las 100 fichitas. Recuerden que esto cada vez siempre es por tiempo limitado, cada vez siempre es hasta que salga la siguiente caja. Así que bueno, parece que vamos a tener varias bundles que comprar. Y para los que no se compraron las de Ophion y el Constellar, pues también pueden comprar esas y aprovechar el nuevo pack. Pero también vamos a tener otra bundle, esto sí seguro que muchos ya la vieron. Y esta nueva bundle seguramente va a estar limitado a uno junto con muchas otras cartas. Y es que sí, la carta es muy buena, Emergency Teleport. Es una carta de magia de juego rápido, la cual dice, invoca de modo especial un monstruo de tipo psíquico de nivel 3 o menor desde tu mano o deck. Pero destiérralo durante la end phase de este turno. Entonces, obviamente esto prefiere sacar un monstruo que puedas usar ya sea para un link o para un synchro. Y por suerte, hay varios cantantes psíquicos ya dentro del juego. Creo que el mejor es la rueda, ¿no? Muy probablemente es con el que más se vaya a usar. Pero igual, hay varios otros arquetipos que son de psíquicos. Como por ejemplo los cosmos que vienen dentro de la nueva caja. O hay algunos psíquicos en los Shaddles. Así que por eso es que están sacando esta justamente ahorita. Y con eso terminamos con todo lo que tendría que salir junto con la caja. Ahora sí, nos vamos a separado de la caja. Pero que muy probablemente el día 31 tengamos nuevas cartas en otros lados. Principalmente el PvP, la temporada del PvP. Eso quiere decir, vamos a tener una nueva temporada y con ella nuevas cartas. Esta es una carta UR que supondré que va a ser parte de. Pero también viene otra carta UR que también pienso que va a ser parte del PvP. Pero ahorita vamos a ver. Este, Avida, es un monstruo civerso nivel 11. No puede ser invocado de manera normal ni colocado. Debe ser invocado de manera especial, desde la mano. Si es que hay al menos 8 o más monstruos links con diferentes nombres en el campo y o en el cementerio. No puedes invocar esta carta por otros medios. La invocación especial de esta carta no puede ser negado. Si esta carta es invocada de manera especial. Baraja todos los otros monstruos que son desterrados en el campo y en los cementerios a los decks. Ningún jugador puede activar cartas de efectos en respuesta a la activación de esta cosa. Muy bueno, pero muy difícil de hacer. De hecho, básicamente en decks comunes y corrientes. Depende de que tu oponente también haga links. Porque tú apenas si tienes 8 espacios para links. Y que está muy difícil que puedas hacer los 8 links. Pero seguramente alguna habilidad nos va a meter varios links. Así como otras habilidades nos ha metido de que fusiones. Entre otras cosas. Entonces sí. Yo creo que sí en algún momento va a ser útil esta cosa. Y sí, por su efecto la veo mucho como para el PvP. Y bueno, la otra carta UR que quería mencionar. Mi Kogal número 2. Es una carta de Rush Duel. 1900 ataque. Un sacrificio. Eso es muy común para Rush. Que sea UR. De hecho, justamente metieron una carta igualito en el PvP la otra vez. Así que, pues sí. Sí la veo como carta del PvP UR. Vámonos con el siguiente grupo de cartas. Siguen siendo cartas de Rush Duel. No se preocupen. Todavía quedan cartas para Speed Duel. Esta es de Rush Duel. Donde un arquetipo entero. Bueno, no entero. La mitad de un arquetipo más bien. Pero todas las que vamos a ver se supone que van a salir juntas. Y todas son de un arquetipo llamado Beast Gear. Este es el arquetipo de El Hijo de Mimi. Y bueno, hay varias cartas vanilas. Pero nada más estoy mostrando la SR. Que es la de 1400 de ataque. Y obviamente todos son Beast Warriors. Pasémonos a la siguiente SR. El Trike Fox. Su efecto es. Requerimiento. Cuando invocas esta carta de manera normal es de turno. Y tu oponente tiene por lo menos 3 monstruos en campo. Su efecto es. Invoca de modo especial un monstruo de nivel 7 o menor. Bestia Guerrero. Desde la mano. Boca arriba en el campo. Tus monstruos de nivel 6 o menor no pueden atacar ese turno. Entonces básicamente quieres invocar un monstruo de nivel 7 sí o sí. Ahorita lo vamos a ver. Va a ser el UR. Y la otra SR. Es un monstruo de nivel 8. El requerimiento es. Enviar 2 monstruos de nivel 4 menor. Boca arriba. Bestias Guerreros. Desde el campo al cementerio. Y el efecto es. Esta carta gana ataque. Igual al total de niveles de dichos monstruos enviados al cementerio. Por 100. Hasta el final de ese turno. También en ese turno. Solamente puedes atacar con esta carta. Y solamente puedes declarar ataques a monstruos que también pueden ser un ataque. Pero puedes atacar a todos los monstruos del oponente una vez cada uno. Entonces este puede farmearte muy bien al oponente. Porque podrías tener alrededor de 4 mil, 5 mil de ataque. Y hacer mucho mucho daño. Y la última carta. La UR. La que suponemos que va a ser la insignia del arquetipo. Y es el de nivel 7 precisamente. Emperor Catapult Kong. Requerimiento. Enviar 2 monstruos boca arriba de tipo guerrero bestia. Otro que sea esta carta. Y el efecto es. Destruye monstruos en posición de defensa. Que controle tu adversario. Igual al número de monstruos que enviaste al cementerio. Para cumplir este requerimiento. Eso quiere decir. Que si enviaste a 2. Puedes destruir a 2. Muy bien. No está mal. Me siento que el otro SR podría darte más jugabilidad. Pero bueno. Como dije. Todos estos. En teoría vienen al mismo tiempo que los del PVP. Y se me hace muy raro que sea todo un arquetipo. Por lo tanto. Lo único que puedo pensar. Es que esto es otra estructura. Pero está un poco raro. Porque acaba de salir una estructura para Rush Duel. Y sabemos también que va a salir otra estructura para el aniversario. Eso quiere decir. Va a ser una estructura cada semana. Básicamente. Pero bueno. También hay que pensar que. Cambiaron la caja. En lugar de ser caja de Rush. Ahora tenemos caja de Speed. Así que. Se entiende un poco el por qué están sacando un montón de contenido de Rush. Como les prometí. Aún quedan cartas para Speed Duel. Una carta UR y una carta SR. Entonces me imagino que va a ser para el siguiente evento. Lo raro es que no hay nada del siguiente evento. Entonces. Ni idea que podrían ser. Y bueno. En teoría el siguiente evento deberá llegar el día. Creo que 5 de Enero. Pero bueno. Skill Brown Magician. Dice. Cada vez que una carta de magia es activado. Coloca un contador mágico en esta carta. Con un máximo de 3. Puede remover un contador mágico de esta carta. Luego activar uno de sus efectos. Esta carta gana 1500 ataques. Nomás tiene 300. Y su nivel incrementa en 1. O también puedes añadir un Kuribo. Un monstruo Kuribo. O un multiplicar desde el deck o cementerio a tu mano. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Y es una UR. Entonces sí. Seguramente es para algún evento. Y la carta que lo acompaña. Es la SR. Mimicking Man Eater Buck. Creo que esta salió hace como 3 o 4 años en el TSG. No me acuerdo. Es un monstruo de volteo. Selecciona un monstruo en el campo. Destruyelo. Y si lo haces. Esta carta gana ataque. Igual. Al ataque original de dicho monstruo. Luego. Puedes cambiar el tipo de esta carta. A el tipo original de dicho monstruo. No puede ser destruido en batalla. Y no puede ser destruido por efectos de carta. Con el mismo tipo de monstruos. Ok. Si es un insecto que come hombres. Pero mejorado. Entonces básicamente lo colocas. Te lo atacan. Te voltea. No puede ser destruido por batalla. Por lo tanto. Activa efecto. Destruir una carta en el campo. Y ya con eso. Adquiere también suficiente ataque. Para que de todas maneras. Te siga sirviendo. Y también. Si contra el que te enfrentas. Es puramente un solo tipo de monstruos. Ya con eso te vuelves inmune. Entonces no está mal. Ya nada más falta ver. Cuál es el evento en el que lo van a dar. Y por último. Tenemos el bonus de cuenta atrás. Esta en teoría debería de aparecer. Una semana antes del día 11. Por lo tanto. Más o menos el día 3-4. Que es justamente cuando. Tenemos pensado que saldrían las otras cartas. Junto con el otro evento. Entonces tiene un poco de sentido. Aquí por lo pronto no sabemos. Qué es lo que nos van a dar. Pero bueno. En la imagen promocional. Aparece el mago oscuro. El antiguo. Junto con el Sevens Rose. Obviamente ya sabemos que el aniversario. Va a ser enfocado en el nuevo mundo de Sevens. Pero si. Vamos a ver. Si van a poner otra Selection Box nueva. O. Ya con los nuevos productos. Ya van a quitar la Selection Box. Aún no sabemos. Falta ver. Qué es lo que hace Konami. Pero bueno. Ya con eso. Tenemos todas las filtraciones. De este último mantenimiento. Díganme ustedes. Qué opinan en los comentarios. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.